Será este fin de semana desde Andújar, en un acontecimiento muy especial que vamos a compartir con todo el mundo. Se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza. Hoy la hermandad matriz recibe a las hermandades que mañana se van a dirigir hasta el santuario para la procesión de la morenita el domingo. El hoy moreno ha estado allí. La Virgen de la Cabeza es la semana más grande de Andújar y los liturgitanos y toda la gente que siente la pasión de la Virgen de la Cabeza lo vive con todo su corazón. Eso sale ya del alma. Eso ya es cuestión de... porque muchas veces digo yo no voy este año de romería, no voy a hacer nada de romería y al final pica. Empezamos anoche, pues hoy seguimos ya otro día más. Es algo muy especial la romería de Andújar, de la Virgen de la Cabeza, para la gente de esta tierra. Pues sí, porque aquí, bueno, no esto es solamente la romería, esto es el año. Virgen de la Cabeza. Desde chiquitillos estamos con ellos y mis padres, mis tías, todos nos han inculcado. Es un día de convivencia, mira, aquí tenemos gente de Palma, Mallorca. Vine la primera vez de romería hace 34 años y desde entonces, siempre que puedo, vengo. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Los comercios también están a tope en romería. También están a tope. La verdad que es una alegría que estos días de romería los comercios se muevan mucho. ¿Qué es lo que voy a comprar? Pulsera. ¿Una pulsera? Sí, mira, aquí tengo ya una. La del año pasado. Unos estadales, unas pulseritas por un regalito. Hemos comprado unos estadales y unas pulseritas para la mano. ¡Chulas! Nosotros esto es una joyería, pero estamos especializados en productos de la Virgen de la Cabeza. Ella está comprando, arreglándose un anillo y comprando una pulsera con la Virgen, una pulsera de cuero con la Virgen. Venimos de Madrid y ella de Burgos. A mí me encanta, yo vengo cada... bueno, es el tercer año que venimos y pues es que esto es una fiesta siempre. ¿Qué nos espera? A partir de ahora seguir arriba en la fiesta con la Virgen de la Cabeza y a tope con ella. ...increciendo en esta parte de Andalucía en la que hace solo unos minutos Eloy Moreno ha recogido el ambiente propio de la concentración de caballos. Espectacular Eloy, espectacular. Muy buenas tardes Modesto, pues este es el ambiente que se respira a esta hora de la tarde en Andújar... ...de la romería de la Virgen de la Cabeza, ya ha pegado su pistoletazo de salida. Bueno, ahora mismo estamos viendo a todos los caballistas de Andújar que están recorriendo este paseo de Colón. Y bueno, esto es una auténtica maravilla. Sí, sí, es muy bonito, muy bonito. ¿Cómo lo disfrutáis la gente de Andújar? Esperando un año para esto. Oye, tradición ecuestre también la que tenemos en Andújar, ¿no? La verdad es que sí, el caballo es todo más bonito de Andújar. ¿Qué nos espera a partir de ahora que vamos a vivir? Pues vamos a ver que estamos viviendo con los carreteros y estamos viviendo. Vamos a la oportunidad. Bueno, Modesto, esto es una tradición que antiguamente no... Antiguamente se hacía aquí en Andújar, se perdió con el paso de los años y ahora poco a poco... ...los caballistas están volviendo a recuperar. Mira qué imagen tan hermosa, qué maravilla. Y vamos a venir por aquí porque te voy a enseñar otra tradición de esta tierra, que es la jamuga. Así es como van realmente los romeros a hacer el camino de la Virgen de la Cabeza montado en una mula, ¿no? Efectivamente, al santuario. Esto es una tradición de aquí de Andújar. Sí, es una tradición. Y es muchos años ya. ¿Y cuándo sale la jamuga? ¿Cuándo pasea por el pueblo? Mañana. Mañana es el día grande. El día grande, a partir de las 8 salimos para el santuario. Bueno, voy a preguntarle a la flamenca que va arriba, ¿es cómodo y en jamuga, en una mula? Es cómodísimo, es cómodísimo. Parece que vamos, cae y te sienta, igual que si fuese una silla. ¿Cómo vivís la romería? Desde el sentimiento, desde el corazón y al final es nuestra fiesta grande y es lo más bonito que tenemos. ¿Vas a regalar unos vivas? Por supuesto. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la morenita! ¡Unas palmas para la Virgen! ¡Olé! Pues bueno, esto, aquí seguimos disfrutando de esta tradicional romería. Voy, perdón, perdón, que me he puesto por medio. Ten cuidado, chiquillo. Y vamos a preguntarle a más gente de Andújar cómo vive esta tradición. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¿Cómo estáis pasando? Fenomenal. Oye, qué maravilla recuperar el paseo de caballo. Esto es lo mejor de toda la romería. Señor, sí, señor. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Pues con viva la Virgen de la Cabeza con mucha alegría, como vemos por aquí. ¡Anda, qué bien! Ya se prepara el pueblo de Andújar para vivir sus días grandes. Los días en honor a la Virgen de la Cabeza. Hermoso ambiente en esta parte de la provincia de Jaén. La Virgen de la Cabeza que nos protagoniza el domingo. Será una jornada muy especial para todos los andaluces. Los veremos a partir de las 9 en Canal Sur Televisión.